... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, el señor Jara, el doctor Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Denos usted una receta para solucionar todo lo que pasa en España. Pues hace falta unas elecciones generales sin puchero. Yo creo que nos iba a recetar antidepresivos. Bueno, pues mire, qué buena idea. Unas elecciones generales sin pucheros. Y veríamos el verdadero apoyo que tiene Pedro Sánchez y tienen los comunistas. Qué buena idea, señor Jara. Felicidades. Es que tengo buena escuela con la suya. Yo le votaría como presidente. No se andará. Y con nosotros está también nuestro querido Gabriel Araujo, que recién venido de la Germania. Sí. ¿Qué hacía usted por allí? Buenas noches. Bueno, trabajando. Tenemos trabajo forense por muchos sitios. Ahora no las TVFs. ¿Eh? No las TVFs. ¿La qué, perdón? La fiesta de octubre. Ah, sí, sí. No, no, no. Eso falta todavía. Pero sí, he visto que están preparando ya. Sí, sí, sí. Están preparando la octografía. Sí, sí. Yo he estado, en otro año sí que he estado. Muy recomendable eso, por cierto. Pues vamos a continuar, amigos. En breve va a entrar con nosotros el señor Margallo, pero yo quiero leer la siguiente noticia. Desaparece la web, desaparece la web de software de Begoña Gómez, nada más avalar la audiencia a su investigación. Increíble. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor José Manuel Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. ¿Y todos ustedes? Pues muy bien. La verdad que aquí, viendo lo que está pasando con este gobierno, que intentan borrar las pruebas del delito. Sobre todo borrando el software de la computense, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que si vamos de lo general a lo particular, porque si no nos podemos perder entre tanta descripción de los hechos menores. Entonces, lo importante es que hay una señora, la mujer del presidente del gobierno, que está investigada por dos causas principales. La corrupción en los negocios y el tráfico de influencias. El juez que encargado de la instrucción de estos casos es el juez Juan Carlos Peinado, que se ha convertido en la bestia negra del sanchismo. Por eso se han presentado dos querelles que le acusan de prevaricación, es decir, de dictar una sentencia a sabiendas de que lo que está haciendo es injusto, es ilegal. En definitiva, de lo que ellos llaman el lawfare, que es decir, instrumentalizar la política para un uso torticero, para un uso político. Aparece luego, junto a estas causas que está llevando el juez Peinado, y veremos a ver si le logran apartar o no, una causa secundaria, pero que es muy importante para juzgar si ha habido o no delito en las dos causas principales. Es decir, si ha habido o no corrupción en los negocios, y si se ha utilizado la cercanía con el presidente del gobierno para favorecer a aquellas personas o empresas que hayan facilitado el trabajo de la señora Begoña Gómez. Y esa causa anexa es el software. Es decir, hay un instrumento que sirve para promocionar la actividad de la famosa cátedra de la señora Begoña Gómez, para financiar esa cátedra, a cambio, dice la acusación, de favores particulares para quien pase por caja, para quien ponga dinero en la hucha. El problema es que esto cae en un juzgado diferente, me parece que es el juez que ha hecho, pero no estoy seguro. Y ahora la audiencia ha dicho que eso, como parece lógico, lo tiene que juzgar el juez Peinado, para que tenga una visión de conjunto y pueda dar una visión total. Y lo que ahora nos encontramos, con que esa página web, pues parece que ha desaparecido. Yo supongo que la acusación particular tendrá rastro de esa página, que habrán tenido el cuidado de buscarlo antes, pero en cualquier caso no parece demasiado estético que cuando se está investigando esta causa y esa página es un elemento nuclear para juzgar si ha habido o no tráfico de influencias y la corrupción de los negocios, pues se borre. No me parece muy razonable. ¿Usted había visto en su experiencia política algo parecido a esto? No, vamos, yo no solo he tenido experiencia política, yo fui ponente en mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, el año que guardé el luto Unión del Centro Democrático, que fueron cuatro años, del Tribunal Económico Administrativo Central, que juzga las causas de infracción del ordenamiento tributario. La verdad es que yo no había visto esto en mi experiencia profesional nunca, y en mi experiencia política tampoco había tenido noticias, lo cual no quiere decir que no se hayan producido. Lo que yo no conozco también existe. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto? El próximo 7 de octubre la audiencia provincial le puede dar un resparadazo total al juez peinado. ¿Esto obligaría a Sánchez a dimitir? Mire, Sánchez no va a dimitir de ninguna manera. Es decir, creo que tenemos que acostumbrarnos los que estamos preocupados por la marcha de España bajo el gobierno Sánchez, que tenemos que hacer nuestro trabajo y no confiar en que nos los haga la Judicatura, ni Pegasus, ni nadie más. Yo creo que Sánchez no va a dimitir, pero creo que la credibilidad de Sánchez, pues, mermaría. Lo que pasa es que no parece que eso le importe mucho, ¿no? Pues efectivamente, me parece que no le importa mucho. Señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro para ustedes. Cuídese mucho. Y, bueno, aquí tenemos un experto perito informático que nos puede decir si se puede recuperar esa página web o no se podría recuperar esa página web. Si Begoña Gómez es como una babosa en el sentido figurado que al borrar la página web haya ido dejando la baba o no. Me encanta ese símil. Muy acertado para el caso que nos ocupa. Y, desde luego, una de las diligencias que precisamente pide la Acusación Popular de Asteovir es, primero, identificar quién es la persona que está al cargo y que ha registrado ese dominio. Porque sabemos que la marca TSC, o sea, Transformación Social Competitiva, sí es de Begoña Gómez. La marca sí que está en la oficina de patentes registrada en marzo del 2020. Se acuerda que en abril nosotros lo dijimos aquí. Y, además de eso, con un domicilio de Pozol Alarcón, una de las tantas propiedades que tiene Begoña Gómez. Una de las diez propiedades en una de esas propiedades de Pozol Alarcón es donde registró esa marca. Y, a partir de ese momento, la compañía Arsis Internet, que es la compañía registradora, que es la que registra el dominio, y también, en este caso, el hosting, el alojamiento, pues lo que se pide la Acusación Popular es que el juez libre oficio para que primero diga quién es la persona que está detrás de esa web, quién la ha hecho, si es la propia Begoña o es otra persona delegada por ella, y, desde luego, si existen copias de seguridad, que sí existen. Nosotros hemos auditado la página web. Recuerda que ha sido un diseño muy sencillo, en base a una plantilla. Tiene muchísimas vulnerabilidades también la página web. Estaba medio terminada, porque ni siquiera el formulario funcionaba correctamente, y esperamos, entonces, bueno, que esas copias de seguridad existan. Pero, la verdad es que, por mucho que se recupere, pues la verdad es que no tiene mayor interés forense. El interés, aquí, realmente importante, es el de la persona que ha retirado esa web, quien gestiona, que es la persona administradora ante Arsis Internet, esta compañía registradora. Don Jesús, le voy a corregir, y usted me perdona, porque sé que juego en su casa, ¿no? Pero, realmente, no desaparece. Alguien ha ordenado que desaparezca. Es una peroguriada, ¿no? Es decir, las cosas no pasan de forma impersonal. Alguien ha dicho, hágase. ¿Y quién puede, don Gabriel, aprovechando su ilustre presencia de aquí, quién puede ordenar a la empresa proveedora de esa página, aunque sea muy sencillita, y al propio hosting haga usted desaparecer? Tiene que ser una persona legitimada para ello, ¿no? Porque, afortunadamente, todavía hay un poco de seguridad jurídica en España. En muchos entornos no, ¿no? Todo lo que sea fiscalidad, ya sabes que aquí más vale que no se fijen en uno, porque, si no, te mandan inspecciones de hacienda, paralelas, te confiscan el dinero que tengas ahorrado, o te mandan inspecciones de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero todo muy democrático y tal, ¿no? En fin, aquí, como levantes la gaita, viene el narco bolivariano de turno y te pasa la factura. Porque no se puede discrepar, porque esto ya no es más que formalmente una democracia. Esto es una dictadura de opinión donde el que se opone lo paga. Entonces, sinceramente, hablo desde el sentido común, pero ustedes, desde la experiencia, ¿quién puede dar de baja una página web? Pues normalmente el propietario de ese dominio o el apoderado, el administrador de esa sociedad. Hay varias figuras a esto. Lo que dicen realmente red.es, que es la que gestiona los dominios.es, bueno, aunque este era .org. No obstante, a nivel mundial, el NIC, que se llama, que es el organismo mundial, lo que sí exige es, primero, a una persona física o jurídica que registre, y luego otra persona que sea el contacto de administración. Son como dos figuras. Ahora bien, las compañías ofrecen la posibilidad de esconder la identidad de esas personas. Lo que se llama quitarlo del juicio. El juicio es este sistema por el cual podemos saber quién era el contacto de dominio. Si el cliente dice, yo no quiero que se sepan mis datos, no se sabe. Entonces, aparece como contacto administrativo, en este caso, Arce Internet. Pero, con este tema, con esta diligencia, lo que llama levantamiento de velo a nivel informal, realmente sí que puede el juez, el Ibarra Oficio, decir a la compañía, quiero saber quién es el contacto administrativo y el propietario de este dominio. Bueno, yo, en el fondo de la cuestión es apropiación indebida, el 453 de nuestro Código Penal, la malversación, posiblemente, por caudales de uso de dinero público para todo esto, o privado. Posiblemente, el alzamiento de bienes nos encontraríamos también aquí y también, posiblemente, una obstrucción a la justicia. Pero, evidentemente, alguien, como muy bien decís, alguien ha dado esa instrucción y alguien lo ha realizado. Lo que hay detrás es la apropiación, es la malversación, es la obstrucción y es el alzamiento. Luego, entonces, hay una colaboración, repito, hay una colaboración activa en el delito, en el delito que son cuatro. Los he dicho, que son posiblemente cuatro, ya veríamos en qué grado y por dónde. Pero el que colabora directamente en el hecho, colabora directamente en el inicio. Con lo cual, el que posiblemente, yo le hago la pregunta a don Gabriel Araujo, el que ha quitado la página, posiblemente no, es uno de los que interviene también en estas cuestiones. Claro, y además, otra cosa es, si aquí no hay nada, ¿por qué se están haciendo estas cosas? Si Begoña Gómez es tan inocente, ¿por qué se borra la web? Esa es la pregunta. Si es que es todo fango, pues nada, blanco y en botella. Pues, amigos, atención que peinado mueve ficha para investigar a Begoña Gómez también por la apropiación indebida del software. Claro. Y se une a esto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo, abogado de una de las acusaciones. Buenas noches, ¿cómo está usted? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero Año Nuevo. La pregunta del millón. ¿Esta página web, a nombre de quién estaba? Bueno, la pregunta del millón es que Acte Oír ha vuelto a dar y a acertar en su acción jurídica. Esa sería la respuesta. Ahora, la pregunta, primero. ¿Por qué voy por ahí? ¿Por qué voy por ahí? Porque, claro, es decir, en la página web, a nombre de quién está, lo que está claro es que aquí lo que puede haber es un supuesto delito incluso de estafa procesal. También. Porque si hay una querella en marcha, y es donde quiero ir, y Acte Oír acertó en la tipificación de los delitos que han hecho que la Audiencia Provincial de Madrid haga que el 48 lo envíe al 41, y yo creo que es prácticamente cuestión de minutos, de horas, que el juez peinado impute un nuevo delito a Begoña Gómez, y ven de todo a saber si una nueva declaración del presidente o del marido, Pedro, hace pensar que quien ha borrado la página web lo ha hecho temiendo que se pueda investigar acerca de cuándo se creó, cómo se creó, quién participó, etcétera. Lo cual es absurdo, porque teniendo allá a Gabriel, que lo sabe mejor que nadie, con una providencia, con un auto del magistrado, se va a saber absolutamente quién entró dentro de Arsis, quién la creó, quién pagó, qué figura se encuentra ahí de titular de esa página web. Y me parece algo de niños el intentar borrar una web, ¿no? Yo confío mucho en el equipo de investigación de Acte Oír y creo que han hecho un trabajo excepcional. Vamos a ver qué pasa, porque está clarísimo, Jesús, que si el juez imputa a Begoña el software, se va a saber qué ha pasado con esa página web. Bueno, pongamos un supuesto, y usted lo ha explicado muy bien, si esa página web está en nombre de Begoña Gómez y la borra, cuando en breve va a ser imputada precisamente por la apropiación de ese software, ¿qué delitos se le puede acusar más, aparte de la apropiación indebida? Bueno, es que aquí ya hay una cascada de supuestos delitos que pueda haber cometido. Parece que se nos ha colgado la llamada. A ver si la recuperamos. Mientras tanto… Que lo metió por tráfico de influencias, que cayó en el 33 y lo archivo, pero este va hacia adelante porque es obvio que es una apropiación indebida y, como he dicho ya al principio, incluso un supuesto delito de estafa procesal, ¿no?, pues en el sentido de que, oiga, si usted tiene un software que se esté investigando, aunque ni la Fiscalía quiere que se investigue ni nadie quiere, solamente las acusaciones populares, pues se puede poner una situación complicada porque incluso yo creo que la audiencia, no archivando el procedimiento, se vería con que por lo menos tendría esta ampliación del software y, seguramente, como dijimos el otro día, yo creo que me quedé sorprendido por esa pieza separada que puede estar abierta en el mismo juzgado a la vista de que hoy nos hemos vuelto a enterar de que ha habido otro registro hace tres o cuatro días del que ninguno sabemos qué es lo que está pasando dentro de Red.es. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y mucho ánimo en ese enfrentamiento del bien contra el mal. Ningún me dejó lo dicho. Nos vemos pronto, Jesús. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Y es que, amigos, es que todo queda en casa porque miren esta noticia. Dice, el director de patentes era militante del PSOE cuando Begoña Gómez solicitó su marca. Señor Jara, ¿usted conocía a este director de patentes y marcas? Socialista de toda la vida. Ese disgusto me lo he ahorrado. No, no lo he conocido. Pero, ¿hay alguien en la administración del Estado que no sea de su familia a decir rojo? Entiéndame el chiste. No, de mi familia no. Ojo, aquí serán ellos. Entiéndame. Ya sabe usted que hay un dicho famoso que también le interpela a usted de forma cariñosa siempre, ¿no? En tiempo de rojos, hambruna y piojos. Salvando a alguno, como puede usted comprobar. Pero rojos no de apellido. No, no, no. De praxis. Narcorrojos. De pensamiento, claro. De pensamiento. Narcorrojos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, he escuchado en estas últimas semanas, meses, realmente una relación casi irrepetible, parecida a la de los Reyes Godos, de todas las administraciones, de todos los institutos, pues, en fin, la Escuela de Organización Industrial, el INE, por supuesto la Universidad Complutense, por supuesto el CNI, o sea, por supuesto el CIS, la Fiscalía de quien depende, ¿no? En fin, por supuesto la presidencia del Tribunal Constitucional, o sea, realmente estamos… La abogacía del Estado. La abogacía del Estado, la Fiscalía de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ¿no? Mi prima, ¿no? María Dolores, ¿no? Delgado. En fin, es todo así, está todo minado. Indra, ¿eh? Indra, ¿no? La derecha española, ¿no? En fin, esto ya tiro por otros derroteros, pero al final, para que Sánchez se mantenga ahí, tiene que haber una connivencia y una división evidente, rompiendo gobiernos y dividiendo el voto, etcétera, ¿no? En fin, realmente estamos absolutamente trufados de gente que nunca ha pensado en interés general de la nación, de la sociedad española y de nuestros intereses. Entonces, pues lógicamente, si hay ahí un amigote, te lo hace rápido, te lo hace barato, y encima te registra lo que a lo mejor no tienes derecho a que te registren, ¿eh? Porque, claro, una patente de un programa, pues es algo que, sí, tenemos aquí a don Gabriel que sabe tomar. Que a lo mejor, al registrar esa patente, puede que se haya cometido, presuntamente, alguna infracción administrativa. Es que hay que tomar cautelas. O sea, para patentar algo, tiene que haber un plazo donde la calle, el mercado, los operadores puedan decir, eh, eh, oiga, que eso es mío. Qué raro que esas tres grandes empresas que han soltado la mosca para dar... Y la Complutense. La propia universidad, el rector, ¿no? ¿Qué empresa era? La Caixa. Reale, Reale, Seguro. Reale, La Caixa y la Caixa y otra más, Google. La del software era Telefónica Indra y Amazon, me parece que era. Ah, eso. Bueno, pues tres pymes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres pequeñas y medianas empresas de microempresas, ¿no? Oiga, que ninguna de estas empresas que han desarrollado en sus oficinas, con sus técnicos, con su dinero, con su know-how, haya dicho, oiga, que esto es realmente un poco llamativo. Entonces, el procedimiento es garantista, como todo en España, afortunadamente, salvo en temas fiscales. Don Jesús, ya sabe usted que ahí me aprieta el zapato, porque desde Plataforma Mateo, pues estamos ahí intentando generar un frente social contra los abusos de la agencia tributaria, la de Montoro, la de Montero, y de los que vengan, porque lógicamente es muy atractivo el tema, pero estamos ahí peleando y, bueno, pues nos lucirá el pelo porque somos gente de bien, ¿no? Entonces, realmente, tenemos un serio problema y es que la seguridad jurídica en muchas instituciones, el Banco de España, se me está olvidando, se me está olvidando el Banco de España. A los dos días de llegar a escribir, ya sube el PIB, o sea, que hay unidad más grande. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces, puede ser que haya habido una, perdón por el término que es más jurídico que otra cosa, una colusión de intereses respecto a esas empresas que han puesto la cara, el dinero, los medios, y nadie ha dicho nada, no voy a ser que se enfade Pedro, el despiadado. Con el tema de la patente tengo que decir que realmente en la primera solicitud se le denegó a Begoña Gómez. Luego, hasta los seis meses tuvo que hacer una segunda solicitud para luego sí que se le, o sea, que bueno... Es una exclusiva. Sí, sí, se le denegó, se le denegó. Eso porque como estuvimos investigándolo salía eso, ¿no? No obstante, me voy a atrever aquí, pongan a grabar aquí, como decía antes, porque esto, yo me atrevo a decir que la web esta que han borrado es de la Complutense, porque cuando hicimos nosotros la oportuna investigación, la web estaba dentro de la Universidad Complutense, la gestionaba la Universidad Complutense. Con lo cual la apropiación indebida es clarísima, porque efectivamente se traduciría en la deputación de la apropiación indebida. Exactamente, claro, efectivamente, pero esa era la transgresión, porque habíamos averiguado que realmente, o sea, por las propias declaraciones y las actas que hemos tenido acceso, era la propia Complutense la que había generado y que había registrado ese dominio, no obstante, la marca sí que es de Begoña Gómez. Por eso, no sé si se recuerda, habíamos conectado esa apropiación indebida y todo eso. ¿Y el flujo económico secundario a la web? ¿En qué dirección ha ido? Ahí vendría una posible malversación también, que antes lo había preguntado yo. O sea, quiero decir, estamos sumando delitos, pero yo a mi querido doctor Jara, mi querido doctor, le diría que si usted quiere conocer quién es la persona... ...entre el doctor Jara y el señor Dalmao. Y el letrado Dalmao. Voy a dar una exclusiva, que si queremos conocer a la persona que ha retirado esa web, no tenemos nada más que ir al circo y lo veremos en la pista central en el circo del señor Sánchez. Claro, pues ahí tenemos la noticia, amigos. Pero atención, que vamos a seguir, porque ojo a esta noticia. Dice Begoña Gómez, la UCO vuelve a Red.es para llevarse archivos de las adjudicaciones de Barrabés. Atención, que la UCO ha vuelto, amigos. Los agentes de la Guardia Civil se personaron la semana pasada en el organismo público para recabar nuevos documentos de las licitaciones que se llevó el empresario imputado en el caso Begoña Gómez. La UCO acudió el pasado 25 de septiembre a las oficinas centrales de Red.es para recabar nueva información sobre las adjudicaciones concedidas por el ente público al empresario Juan Carlos Barrabés. El requerimiento se realizó por orden del juzgado de instrucción número 41, como todos ustedes saben. Esta es otra más. Porque, amigos, hay que acordarse que el juez peinado abrió una pieza secreta sobre la intervención de la UCO y donde habían cogido ordenadores, teléfonos, pendrive, donde había información muy concreta y que podría perjudicar no solo a Barrabés sino a Begoña Gómez y la UCO vuelve ahora a Red.es para analizar esos contratos. Esos contratos que, como todos hemos analizado aquí, se adjudican de una forma muy extraña, por no decir una zona, una forma casi presuntamente ilícita. No, y tan ilícita porque estamos hablando, yo es que me tengo que volver a repetir del cohecho, de la prevaricación, de la falsedad documental, del tráfico de influencias, pero es que esto es lo que estamos viendo. Antes hablaba yo de la pista central del circo del señor Sánchez. Claro, si es que están todos metidos dentro de este circo, desde Barrabés, desde Begoña, forma parte de un contubernio ya mafioso del estilo Chicago años 30. De la mejor película del padrino tenemos en la cúspida al señor Sánchez y a la señora Begoña. A partir de ahí hasta la familia Tataglia, evidentemente tenemos a todos los actores de esta película. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir que la culpabilidad del primero al último es compartida y es un delito continuado, repito, en importancia, un delito continuado, o lo que nosotros denominamos delito continuado, puesto que empezamos por un lado, acabamos por el otro y aparecen los mismos actores, las mismas personas y actuando de la misma manera, porque la retirada de la web también implica la retirada de determinados documentos, en otro caso como ha sido el de Ere Europa. Y la no aclaración de unos hechos ha implicado la no aclaración en otros hechos como es el software en este momento. Y siguen siendo los mismos, cuya cúspide, igual que pasó en el Gal, igual que pasó en el Faisán, igual que pasó en los Eres, es el presidente de gobierno. Y antes lo fue González y ahora lo es Sánchez. Hay que recordar más que hay al menos 11 ministerios involucrados en las actividades privadas de Begoña Gómez. Me gustaría nombrarlos uno a uno, el de Industria, Agricultura, Economía, Tradición Ecológica, Transporte, Derechos Sociales, Ciencia, Sanidad, Educación, Igualdad y Exteriores. Todos ellos han apoyado en distintas oportunidades las actividades para Hacienda. Hacienda el hermano, el hermano. También, efectivamente. Y luego también la Administración Paralela, que son todas esas agencias, todos esos chiniguitos que llaman la Administración Paralela. Bueno, Correo, la Universidad Complutense también, cuando hablaba específicamente de ministerios. AECID, Redella, que es la antigua red eléctrica presidida por Beatriz Corredor, ex Ministra Socialista. O sea que, apoyando un poco lo que usted decía, doctor. La CEPI. Y la CEPI, efectivamente. Y por la CEPI, el 20%. La CEPI depende de Montero Cuadrado. Yo es que apuntaría que son colaboradores necesarios en la comisión de estos hechos delictivos. Repito, estamos hablando de organismos, de organismos que forman parte del gobierno y que forman parte de la nación y que forman parte de lo que representa nuestra estructura del Estado. Son cooperadores necesarios, en este caso, fagocitados directamente por el Partido Socialista, por el señor Sánchez de la Cúspide, y no sabemos si hasta el final, para que se cometan estos delitos, esta colaboración necesaria de ocultamiento, de obstrucción a la justicia y además de ocultamiento directamente ante un juez que solo, él solo directamente está investigando y prueba de ello que afortunadamente la audiencia provincial le ha devuelto este caso que también él apuntaba como era el software. Además, Fernando, investigando con mucha presión, porque a lo que decía Luis María Pardo, por ejemplo, hay que hacer una precisión y es que realmente, como va a pasar eso del 48 al 41, peinado está bajo tanta presión que ha preguntado al juzgado 48, lo ha preguntado esta mañana, si esa decisión ha sido recurrida por alguna de las partes. O sea, que esto es inaudito, realmente nunca ocurre por un tema de aceleramiento procesal, no se atasca tanto, pues hasta ese punto está el juez peinado preguntando. Pues vamos a seguir, amigos. Atención a esta noticia. Víctor Daldama, que ha recibido cuatro tiros su coche el otro día, se vio con Begoña Gómez como asesor oficial del equipo de Golgoalia antes de la llegada de Delsi Rodríguez. Se lo vamos a repetir. Víctor Daldama, el hombre clave que si habla, tumba a Moncloa y Ferraz. Se reunió con Begoña Gómez, precisamente, señores, como asesor oficial del equipo de Globalia. Hay que decir que Globalia patrocinaba los chiringuitos de Begoña Gómez. Globalia estaba en esos acuerdos con la Organización Mundial del Turismo y donde estaba siempre metido el señor Daldama. Y claro, ahora ya la UCO, y esto es importante, ya tiene lo que venían en los teléfonos de Daldama. O sea, en breve, el juez va a tener toda la información que venían en el teléfono de Daldama. A Daldama se le acaba el tiempo. O negocia y habla o va para adelante. ¿Qué opinas? Pues, Daldama, según expertos, que yo no lo soy, ha recibido tres impactos en su Audi, en su vehículo turismo Audi, de alta gama, de un calibre número 22. El calibre número 22 solamente se usa para dos cosas, para asesinar o en tiro deportivo. Dicho esto, evidentemente es un aviso a navegantes. Y le están diciendo, ojo, ve con cuidadito, ten cuidado con lo que dices, con quién te ves, qué movimientos haces, porque, lógicamente, como bien decía don Jesús, es una persona que tiene mucha información y que una declaración suya le daría la vuelta rápidamente al Titanic. Porque esto, y aquí tenemos ilustres letrados, don Jesús, don Fernando, esto es una organización para delinquir, es una organización criminal. Hay una orquestación de medios para dificultar, obstruir a la justicia, para disimular, para hostigar al enemigo que denuncia lo que haces, porque ya no son adversarios, somos enemigos. Porque, lógicamente, ya al final es, si todo lo que decimos tiene verosimilitud y se parece con lo que realmente nos ha pasado estos años atrás, con esta cantidad de millones que han salido de nuestro lomo, de nuestro esfuerzo, de nuestro insomnio, de nuestro sacrificio, a costa de ahorrar, a costa de invertir, a costa de abrir un negocio y cerrarlo, y, en fin, lógicamente, ese dinero que se ha malbaratado, que ha acabado en bolsillos absolutamente inconfesables de toda esta gente alrededor del poder narco-bolivariano del impío Pedro Sánchez, lógicamente, eso tiene que no quedar impune. ¿Y cómo conseguiremos? Pues denunciándolo para que se dirima en los tribunales de justicia si ha habido o no irregularidades, pero, evidentemente, y termino ya con esos, independientemente de lo que diriman los jueces y magistrados de nuestra justicia, las responsabilidades políticas le siguen saliendo gratis. O sea, aquí hay dos planos evidentes, ¿no? Las responsabilidades penales, mercantiles, que puede haber en un momento dado, y después están las responsabilidades políticas. Este señor, como no tiene vergüenza, como no conoce el concepto, no responde de las tropelías, de los abusos de poder, de los 32 viajes a Dominicana, que se está negando sistemáticamente el portal de transparencia, le van a poner una calle en Madrid y en cada pueblo de España, porque realmente está haciendo una labor de cumplimiento de la ley contra este gobierno que es el más opaco de toda la OCDE. Pues, en fin, las responsabilidades políticas no están llegando. Aquí no dimite nadie. Pero eso tiene una explicación también, doctor. Es que enfrente no hay nadie, no hay nadie que haga oposición. La oposición está muy tranquila, muy cómoda en su papel de oposición. Hoy le han dado el alta al señor Feijóo, que se ha operado de cataratas en Oviedo. Le deseamos pronta recuperación, pero a ver si le han quitado las cataratas, pueda ver mejor un poco el panorama político, porque tampoco se está enterando de nada. Es el que menos realmente ha hablado de toda esta corrupción. Estamos ante, sin duda, el gobierno de mayor corrupción que se haya conocido en la historia de la democracia. Ahora mismo está todo absolutamente corrompido. Incluso los investigadores están encontrando e-mails cruzados de dos casos diferentes, como es el caso de Mascarilla y el caso de Begoña, pues con puntos en común, ¿no? O sea, es tanto esa hidra y esos tentáculos de la corrupción que se han extendido tanto en toda la administración, el caso de Lotería, todo esto que estamos hablando últimamente, que realmente es un grandísimo y enorme caso de corrupción. Pero, claro, estamos viendo la posición muy tibia en este tema, ¿no? Estamos viendo al señor Feijó con la boca muy pequeña hablando de este tema. El señor Abascal, pues ya tiene cinco hijos, está a sus labores. Abascal está a sus labores porque, claro, tiene que tuitear a lo mejor del sofá porque está calentando el biberón y lo que sea. Dice, oye, mira, voy a aprovechar ahora por en tuit porque tal. Es entendible, tiene cinco hijos y es entendible. Bueno, que deje a otras personas a actuar porque ahora necesitamos a gente muy trabajadora porque lo que no se le puede reprochar a Pedro Sánchez, que es trabajador, aunque trabaje para el mal, es una persona que está 100% dedicada a lo suyo. Necesitamos una oposición que también se dedique 100% a ser oposición. No es posible que estemos así a tiempo parcial y se toma unos vinos allí a lo mejor Feijó, el Lugo, como ha pasado ahí con un pulpito, y suelta dos o tres chorras. Pero necesitamos a gente muy firme, muy firme en esta tarea de oposición. Lo que hay que decir que es que desde la trinchera, y esta es una de ellas, se dispara y se pelea, se moja y además si hay que chupar polvo, se chupa polvo. Y si además de todo esto hay que pasarlo mal, frío, calor, lluvia, viento, también se pasa frío, calor, lluvia y viento. Lo que pasa es que estamos viendo como políticos que están en sus sillones pisando el parqué no chupan viento, frío y calor. El problema no está en que unos pocos hagan mucho, sino en que todos hagamos un poco para poder echar este gobierno. El problema está en que la oposición, como muy bien decís, ahora nos sacan medidas sociales y medidas cuando hay que incidir directamente en todas estas cuestiones tan fundamentales que atañen desde la seguridad nacional hasta la falsedad documental, hasta la apropiación indebida y hasta la comisión de delitos mafiosos como es este gobierno. El problema es que quien no está y no se le espera, no le podemos estar esperando. Pues amigos, vamos a continuar, porque la corrupción no solo acecha a Begoña Gómez, o la hermano de Sánchez, atención, en el caso Coldo, dicen que buscan el rastro de Francina Armengol, atención, en los mails de dos altos cargos baleares. Si es que Francina le llega la porquería hasta las cejas. Señor Araujo, cuéntenos. Bueno, yo de esto tengo además el informe específicamente que involucra a la administración de Baleares en el tema de las mascarillas, específicamente con Antonio Mascaró Crespi, que fue el subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de Baleares. Este señor, antes de la compra de las mascarillas, pues tiene un documento, no sé si le ha pasado, si lo ha pasado a los compañeros, si no, bueno, lo leo, ¿no?, diciendo y hablando maravillas de esta empresa, ¿no? Dice que ha cumplido y ha realizado de manera satisfactoria durante el año 2020 con todo el cumplimiento de las anteriores partidas y demás, que dice que no ha habido ninguna incidencia. Pero acto seguido, a partir de todo ese tema de la trama de las mascarillas, que le han colocado una mascarilla por otra, pues este mismo señor firma un documento exigiéndoles 2.626.584 euros a la empresa Sociedad de Gestión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, primero, por qué Francina Armengol ha avalado todo esto, no se ha enterado de nada, porque lo que vino a decir el Congreso es que ella no sabía nada de este tema, que se hizo todo perfectamente? No, evidentemente no se ha hecho perfectamente, porque la misma persona que ha avalado una empresa, acto seguido, pues, le reclama a esa misma empresa esta millonada, ¿no? Porque aquí nos habituamos a hablar de millones como si no fueran de nadie. Y es de nuestros impuestos, señores, y del trabajo de los españoles, que cada día están sangrándose de impuestos y vemos que se despilfarra de esta forma. Así que esto, desde luego, este informe que yo tengo aquí, y que está firmado por este señor, por Antonio Máscaro Crespi, desde luego apunta de lleno a la responsabilidad de Francina Armengol. Pero, don Gabriel, doctor Jara, aquí nos estamos encontrando un segundo problema que ustedes antes lo estaban diciendo muy bien, el problema de Salvador Illa, de Torres, de Armengol o de Marlaska, en mayor o menor medida, que es que en este momento son aforados. Repito, son aforados. Es que para imputar a esta gente tenemos que llegar a nuestro más alto tribunal. Es que, habiendo cometido, presuntamente, delitos como son los que estamos hablando y como los que usted está contando, don Gabriel Araujo, también, y tan pormenorizadamente, el cual yo le felicito, dando pruebas, repito, dando pruebas, en este momento, para imputar a Francina Armengol, tenemos que llegar a nuestro alto tribunal, a nuestro Tribunal Supremo. Porque ellos, sabiendo conocedores de estos hechos y sabiendo cómo se han cometido estos hechos, evidentemente, se han blindado y ocupan los puestos que ocupan porque no nos olvidemos que, de esta manera, son aforados y cada vez es más difícil imputarles directamente, porque si no, caería del primero al último. Vamos a seguir, amigos, y es que las cosas raras no solo pasan en la izquierda. Atención a esta noticia que dice que Vox pagó un millón de euros en intereses al Banco Húngaro que le concedió el préstamo. A ver, ¿cómo se entiende esto? Si le dan 6,5 millones de euros, según ha dicho Pepa Millán, ¿cómo pueden pagar un millón de euros en intereses? Señor Jara, usted que es más listo que yo, explíquemelo. Porque le han aplicado un interés al préstamo que en España podría considerarse de usura. El problema es por qué se firman unas condiciones tan usureras. ¿En qué se han gastado los de bambú, que te den bambú, 6,5 millones de pavos para la campaña que hicieron con 6 furgonetas y 25 personas? Pues que eso no hay quien se lo crea. Y encima le pagas al banco propiedad del gobierno húngaro en un 30%. Perdón, el gobierno húngaro tiene un fondo de inversión que tiene un banco al 30%. El señor Orban, que es comilitante del grupo parlamentario en el que Vox voluntariamente, dejando a Meloni, se va con Orban, estamos hablando de escasísimas fechas, pues realmente es muy llamativo que se firmen un 16% de interés. ¿16%? 16%. ¿Cuándo se paga en España? Bueno, préstamo de consumo, pues puedes pagar... En fin, la tarjeta Visa, cuando hace un revolving que se llama, te aplica un 18, un 19%, que es una barbaridad en cantidades muy pequeñas. Pero un préstamo de consumo, pues está en España en este momento un 6, un 8, un 10%. Ese 6% de más, esa prima de riesgo extra que está pagando Vox a un gobierno, o sea, a un banco propiedad de un gobierno extranjero, eso es una barbaridad desde el punto de vista financiero. Tiene que tener otras explicaciones a las que yo no alcanzo, aunque me las puedo imaginar. Pero además hay otro tema de fondo en este asunto, y es tan sencillo como lo que sigue. No se pueden financiar los partidos políticos en España con entidades, asociaciones, gobiernos extranjeros. Es ilegal. Con un banco extranjero no se puede financiar. Sí. Lo dice... Siempre que no pertenezca mayoritariamente a un gobierno extranjero. Efectivamente. Además, mire, en apoyo a lo que está diciendo, yo había ya encontrado que es la ley orgánica 8-2007, del 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y específicamente, se lo leo textualmente, artículo 7, apartado 2, dice, los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. Y el dueño, perdón, el dueño de este banco es amigo íntimo de Víctor Orbán, del actual presidente de Hungría. No sé si este dato lo sabía, pero se lo digo yo. Pues si faltaba algo, le ponemos el lacito, don Gabriel. Entonces, ¿qué pasa? Que al vice-PR le tenemos que crucificar por 100.000 pavos, pero por 6.5 millones. A la tercera fuerza del país, nadie le pide explicaciones. Ni la Fiscalía Anticorrupción de Sánchez. Ni el Tribunal de Cuentas del Reino de España. Lagarto, lagarto, lagarto. Aquí hay gato. El gato se llama Iván Redondo, que sigue siendo el gozne sobre el que giran las relaciones entre Moncloa y Bambú. Aquí hay una frase, mi pueblo, que dice, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Y esto es lo que pasa, que esto posiblemente en muchos otros partidos también tengan cuestiones similares. Tenemos la mandíbula de cristal en la oposición, por eso al impío de Pedro Sánchez, al chularca de la Moncloa, nadie le tose demasiado. Le hacemos, pero ya está. No vaya a ser que me levante la alfombra y dice, pero si tiene aquí 6 fiambres. Claro. 6.5 fiambres, Santi. O el del Lugo tomándose el pulpo a feira. Cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos oposición. Como no tenemos un gobierno. Tenemos un desgobierno de mangutas, chorizos, mequetrefes, ignorantes. Y eso sí, les gusta todo lo bueno. Esos del Loewe, esos Pradas, esos buenos paños, que cuando eres de los piojos, pues como vienes del piojo, te tienes que vestir de Prada para no parecer tan mona. Que se queda mona aunque se vista de seda. Este es el problema. No hay nadie a bordo. Esto va sin piloto. ¿Y a dónde nos va? O sea, ¿qué nos pasa a la gente normal y corriente, que aunque salgamos en la tele, don Jesús, tenemos una vida familiar, personal, profesional. ¿Qué nos pasa? Que estamos cansados de que nos tomen el pelo unos, los de en medio y los otros. Yo quería apuntar la cantidad obedece a una operación privada. Yo he realizado esas operaciones y por eso conozco ese canon que se fija tan alto. Es una operación privada con unos avales privados que habría que investigar también, seguramente, porque lógicamente cuando hablas de estos avales privados que te piden o bien en Suiza o en otros lados, tienen que ser muy altos. Casi triplican, cuatriplican la cantidad, la cantidad de la cual eres prestatario. Repito, triplican, cuadruplican y quintuplican esa cantidad. ¿Quién ha puesto esos avales? Porque lógicamente un partido político no tiene esos avales. Estoy hablando de millones de euros, lógicamente. Si tú eres... Estamos hablando de 20 o 30 millones de euros para que te den 6,5. Exactamente. Pero en todo caso... Porque el aval con el cual... Fernando, una pregunta nada inocente. Perdón, porque no quiero yo... Vamos a ver. Esto entre un empresario y otro empresario o una asociación de empresas o una AIE, una agrupación de interés económico, un trust, me parece fenomenal. Pero es que, hasta donde sabemos, yo siempre he dicho y lo he dicho en público, yo sé que Vox es el negocio de Abascal y de cuatro más. Eso lo he dicho y no me desdigo. Pero, independiente de lo que yo opine, evidentemente es un partido político con representación en muchos ámbitos de la Administración Española y que el pueblo lo ha votado hasta 3,6 millones en las últimas elecciones generales. Entonces, ¿no se pueden llegar a ese tipo de acuerdos? Porque existe, como muy bien ha dicho don Gabriel, el artículo 7, porque existe un marco de referencia y porque tú no puedes recibir dinero de cualquiera, porque ese cualquiera después condiciona la toma de decisiones en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Extremadura. Pero quiero decir y precisar otra cosa, es que podría dar dos nombres de bancos, uno en Suiza, otro en Lituania, por ejemplo, y otro en donde vive Orbán, en Hungría, podría dar esos nombres, los cuales yo los conozco además y alguno lo ha utilizado y de hecho lo utilizo. Nadie va a financiar a través de un partido político, nadie va a conceder ese préstamo, repito la cantidad, 6 millones y medio de euros. Si detrás no hay unos avales, lo suficientemente fuertes como para asegurar el principal del capital y los intereses que eso genera, no nos olvidemos que los intereses de 6 millones y medio ascienden a una cantidad que es hipoteca directamente, seguramente, la actividad de un partido. Esas son las cifras de 6 millones y medio, estoy hablando de un partido, pero yo podría hablar de una empresa, podría hablar de un particular o podría hablar. Eso es legal, repito, es legal, no es legal en cuanto a un partido político porque evidentemente antes lo hemos dicho. entre particulares. Entre particulares es legal siempre y cuando en España se puede operar porque lo declaras a la agencia tributaria. Pero un partido político no es una mercantil. Efectivamente, efectivamente, pero repito, ¿quién ha puesto esos avales? Porque nadie tiene esa capacidad como partido político, repito, como partido político para quintuplicar esa cantidad en la cual eres prestatario del principal. Y una cuestión, desde el punto de vista político tampoco le puedes reprochar a Junts que haya sido financiado por Putin, porque claro, estamos en la misma historia, ¿no? Es decir, no cabe ese reproche, ¿no? También es cierto que hay que analizarlo desde el punto de vista específicamente del corte, que eso lo ha dicho Bob, del problema que tiene a la hora de financiarse con los partidos políticos y que ahí PP y PSOE se juntan y ahí sí es cuando meten el cordón sanitario bancario, ¿no? El cordón bancario. A esto no les des dinero, a esto tampoco, a esto tampoco, porque si no, pues ya sabemos el nivel de intervención institucional que hay en los bancos, ¿no? Pues amigos, increíble lo que estamos hablando, vamos a empezar hablando de corrupción y lo que se está hablando ahora mismo aquí. Vamos a darle un consejo a todos ustedes, ¿quieren adelgazar dos kilos en 48 horas? Pues ya tenemos la solución, el PAC Express, ¿te gustaría perder esos kilos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al PAC Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el PAC Express se adapta a ti, además por la compra de un PAC Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, amigos, no vamos a publicidad, vamos a ver lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Venezuela y cómo se está desarrollando todo después de que la fundación Carter haya sacado a la luz las actas que hablan a las claras del fucherazo de Maduro. Todo esto después de publicidad. PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!